Música Qué tal mi amor, qué sorpresa la de encontrarte Cómo te va, hace tiempo que deseaba hablarte Para saber algo de ti y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven junto a mí Ven a mí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días que feliz año pasamos Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorada, yo enamorado Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando sufrías y también cuando llorabas Cómo me amabas, cómo te amaba Música Qué tal mi amor, dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime por Dios, quién con cariño mata tu tristeza Quiero saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven junto a mí Ven a mí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días que feliz año pasamos Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorada, tu enamorada, yo enamorado Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando sufrías y también cuando llorabas Cómo me amabas, cómo te amaba Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días que feliz año pasamos Cuando tocábamos, cuando tocábamos Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorada, yo enamorado Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando sufrías y también cuando llorabas Cómo me amabas, cómo te amaba